Carmen San Martín, jefe de agencia del Cantón El Pan, y también nos indica sobre la campaña de inversiones Ganar y Ganar, que vuelve al Banco de Loja para premiar a los ahorristas y a las personas que inviertan en pólizas en el Banco de Loja. ¿En qué consiste esta campaña? Sí, la campaña Ganar y Ganar tiene como objetivo principal premiar a los clientes por su fidelidad en la emisión o renovación de un certificado de depósito a plazo fijo desde $2,000 dólares en un plazo mayor a 90 días. Participa en esta promoción aquellos clientes que realicen la renovación o la emisión de un certificado de depósito a plazo fijo desde $2,000 dólares en un plazo mayor a 90 días en toda la red de oficinas del Banco de Loja. Es importante mencionarles a los ahorristas de que no importa la cantidad de inversión, pero de que ganan, ganan. Exactamente, la campaña es Ganar y Ganar. Como lo dije anteriormente, la campaña parte a partir de los $2,000 dólares con un plazo desde 90 días en adelante. En esta promoción participan, como lo dije, todos los clientes de todos los segmentos, ahorristas y cuentas con... A excepción de las personas que mantienen cuentas...